¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? 13 con 3 minutos, 35 grados la temperatura, mucho calor a estas horas en Ciudad Capital. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición. Angie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Mucho calor, sí, mucho calor. El saludo también a todos nuestros televidentes. Espero que se estén cuidando de estas altas temperaturas, tomando abundante agua, por sobre todo agua potable, agua natural, no tereré, porque es diferente el tereré y el agua, dos a tres litros aproximadamente, dependiendo también del peso, si uno es adulto o niño. Y también con respecto a lo que tiene que ver con las informaciones del fin de semana, tenemos un completo resumen de lo que sucedió en las últimas horas, Carlos. Exactamente, pero vamos a arrancar con el tiempo. ¿Por qué les digo? Es importante porque hoy Metrología anuncia un cambio nuevamente en las temperaturas, se anuncia lluvias. Aparentemente vamos a recibir una primavera mañana, arrancando esta estación, una primavera fresca, agradable. Sí, algo típico hay que decir. Exactamente, al registro de Metrología. Así es, vamos ya con los datos del tiempo para lo que tiene que ver para este lunes. Sí, atención con la térmica actual, 40 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, sensación térmica un tanto más alta de 40 grados 4, la humedad del 24%, velocidad del viento a 14 kilómetros por hora del sector noroeste, lo que hace que esa sensación realmente de mucha incomodidad debido a esta velocidad del viento y también a la dirección noroeste. Vamos ya con las próximas horas a ver cómo se va a estar presentando el tiempo, tarde, noche y madrugada. No hay pronóstico de lluvias para hoy, pero sí, atención, un cambio brusco en cuanto a la temperatura. Sí, para mañana ya está pronosticada, atención, algunas tormentas eléctricas y la mínima tensión de tan solo 17 grados, la máxima de 23 para este miércoles, algunas precipitaciones todavía, la mínima de 16, la máxima de 23 grados para este jueves, todavía algunas lluvias dispersas, mínima de 18, máxima de 25 grados. Y para este viernes, para el próximo fin de semana, parcialmente nublado, mínima de 16, máxima de 27 grados. A ver, tenemos nuestra placa de cotizaciones, vamos a ver cómo cotiza el dólar. Primeramente en la compra se mantienen 6.800 guaraníes y en la venta 6.870 guaraníes. El euro cotiza en la compra en 8.150 y en la venta 8.400 guaraníes. Es argentino, se mantiene en 35 y en la venta 45 guaraníes. Y el real en la compra 1.280 y en la venta 1.350 guaraníes. Primero que nada, en ningún momento se encontró nada dentro del habitáculo ni vehículo. Eso es totalmente falso. Yo porto arma por el tema de que yo tengo muchas amenazas de muerte. Primero que nada y segundo, zona roja en el bañado está con punto. Todo el mundo anda armado ahí. Solamente me molesta porque yo tengo tres hijos, soy padre de familia y que me estén tratando como un delincuente. Yo soy una persona de bien, yo jamás le he hecho nada, nadie, no soy un asaltante, no soy un asesino. Vamos con el desarrollo de la primera información. Señala que dos malvivientes armados llegaron hasta un local comercial ubicado en la calle Rojas Cañadas de la ciudad de Capillatá. Redujeron a las encargadas para alzarse con dos millones de guaraníes y varios teléfonos celulares. Ambos se dieron a la fuga en un automóvil que los esperaba afuera del local. Fue todo rápido y no, lo que sí que nos empujaron nomás acá y para agacharnos. Hicimos todo y eso nomás fue. ¿Pero entre cuántas dejaron ellos? Creo que dos. ¿Dos son? Sí. ¿Tenían la cara toda cubierta? Sí, con tapabocas y quepis. ¿Y el arma era más corta o más larga? Creo que... Uno era más larga y otro... ¿Arma larga? Uno era más larga y otro no. Era un revólver. Revólver. Ellos no se hicieron pasar directamente, ellos ya... Sí, así mismo. ¿La primera vez que ustedes son víctimas de este tipo de asalto, señora? Yo sí. Yo sí. Somos nuevas acá. Somos nuevas. ¿Se llevan celulares entonces también? Sí. Sí. Así mismo. ¿Hace cuánto por ahí pasó eso? Como 40... ¿Una hora por ahí? ¿Eh? ¿Una hora por ahí? Estamos en pleno procedimiento. En estos momentos ya dimos participación agente de la brigada central. Ya están en camino, como así también las comisarías aledañas de nuestra dependencia. Recientemente ocurrió este hecho. Dos personas descendieron a un automóvil de la marca Mercedes-Benz. Con armas de fuego en mano, presumiblemente revólveros y otros con pistola. Le revivieron a las chicas que trabajan en el local. Como diría decir, le solicitaron todo lo recaudado. Aproximadamente un millón, un millón y medio de graniles según las chicas. Más teléfonos celulares que se encontraban en reparación. Lo que quiero acotar que no es en este lugar. Es lo que ocurrió en el asalto anterior. En otras de las sucursales. En otro lugar. Pero, como le digo, estamos en pleno procedimiento ahora. ¿Sería de la cadena también? La cadena, no sé. O sea que viene siendo el blanco constante de asalto esta cadena de comercio. Y vamos a decirle que sí, porque estamos tratando de ubicarle a esta gente. Ya tenemos más o menos la característica. La cadena, no sé. ¡Qué? La cadena, no sé. La cadena. La cadena. La cadena, no sé. La cadena. La cadena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 Y un hombre de 71 años aparentemente habría sufrido un ataque cardíaco justo cuando estaba al frente de un volante conduciendo su automóvil, por lo cual terminó chocando y destruyendo una muralla en el kilómetro 20 de la ciudad de Capiatá. Lamentablemente a consecuencia de este fuerte impacto la víctima acabó con varios traumatismos y se confirmó su deceso. Severiano Benítez de 71 años falleció de una manera trágica al perder el control de su automóvil y chocar contra la muralla de una conocida empresa gastronómica. Los vecinos indican que posiblemente sufrió un paro cardíaco cuando estaba ya por ingresar a su casa y que esto pudo causar que acelerara la marcha. Su automóvil quedó con severos daños y la víctima con varios traumatismos según criminalística. Y a divertirse, ahí con sus amigos, tomaron un poco, pero no, tomó mucho. ¿Se fue a la casa de un amigo? Sí, en la esquina, en su casa no me ha metido. A media cuadra de su casa no me ha metido. ¿Se fue a llevar a algún lugar? Así me contaron. Sí, a la villa, se fue a llevar a unos amigos en su casa. Y después ya vi nada, con un compañero de su casa, a mí le pasó esto. ¿A acercar a su casa? A acercar a su casa, a media cuadra. Una persona muy querida. Muy querida del barrio. ¿Cómo se llama el señor? Y se vería no veniste. Yo digo que le habrá agarrado el infarto, eso nomás lo digo. Un amigo del barrio. Un amigo del barrio, muy querido del barrio. Todos le conocen. Todos a Miguel. El hombre de 71 años era muy querido en la zona y conocido por ser bastante servicial. Una vez finalizado el procedimiento de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Tres horas con veintiocho minutos. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Federico Franco. Hoy otro programa de diálogo. Franco, digo bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a toda la enorme audiencia del C9N. Bueno, ya rumbo a las municipales y nuevamente hoy tendremos la posibilidad de escuchar a candidatos. Comentanos, doctor, ¿quiénes van a estar esta noche? Vamos a estar en primer lugar con el ingeniero Lucas Sotomayor. Él es del Ministerio de Industria y Comercio. Tema de los giros. Hay mucha gente que cree que con esta nueva ley no va a poder seguir realizando los giros. Vamos a hablar con él sobre qué significan los servicios de confianza electrónicos, documentos electrónicos, cómo queda la situación. Hay muchísimas preguntas ya, Angie, Carlos, de cómo me afecta a mí que estoy en la zona metropolitana de Asunción y tengo que enviar salario a Cancacuazú, al Chaco. ¿Me afecta esto? ¿No me afecta? Y al mismo tiempo escuchar de parte de las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio porque me da la sensación que hubo mucha desinformación leyendo en forma desapasionada y con objetividad. Aparentemente se trata de una necesidad el de poder identificar, hacer una identificación digital del que está enviando el dinero, del que está recibiendo el dinero. Esto puede servir para trámites judiciales, para solicitud de partida de nacimiento, certificado de antecedentes. Puede servir también como un documento electrónico para poder abrir una cuenta bancaria. Tema de salud, por ejemplo, toda la historia clínica de una persona puede tener completamente a través de este sistema, cambiando de médico, yendo a otro especialista, puede acceder a toda su historia clínica que pueda tener en un hospital público como IPS, clínicas, y ir a consultar con un especialista. O sea, podría servir también para lo que se dio en Llamarco y Tigo, Ñangarecó, transferencia, tercera edad. En fin, creo que puede ser muy interesante. Está como siempre en la gradualidad, en la forma en que se implementa. Y sobre todo, yo no veo que haya una disputa así tan visceral, por lo menos, entre bancos y la empresa de telefonía, como se dio a entender en un principio. Aparentemente, tanto las empresas de telefonía celular como los bancos están de acuerdo en continuar. De hecho, Paraguay fue premiado, fue reconocido internacionalmente por los giros. La primera experiencia casi mundial la tenemos aquí en Paraguay. Está siendo implementada en nuestros países con la billetera electrónica. Pero de todo esto, nos va a aclarar el ingeniero Lucas Totó Mayor. A las 21 horas, vamos a estar de 21 a 21.30 horas, si Dios permite, con él, tratando de aclarar con imágenes, con transparencia, con diapositiva, para que la teleudiencia pueda comprender cabalmente de qué se trata esta nueva ley que sirve para la identificación electrónica y los servicios de confianza. Así es. Bien, usted decía, doctora, acerca de la importancia de este sistema, de que si vamos a seguir o no con los giros, que es lo que va a pasar, teniendo en cuenta que mucha gente utiliza este sistema para realizar diferentes trámites. Ahora bien, con lo que tiene que ver con la política, tenemos también invitados especiales, ¿no? Sí, vamos a estar luego a las 21.30 horas, si Dios permite, con el candidato Antonio Bussarkis, de la ciudad de Coronel Oviedo. El candidato del Partido Colorado no quiso participar del debate, entonces por eso va a compartir él el espacio con Jorge Rolón, candidato a intendente también por la ciudad de Areguaz. Antonio Bussarkis, de la capital del trabajo, de Coronel Oviedo, y Jorge Rolón, de la capital del departamento central de Areguaz, van a compartir con nosotros los 30 minutos restantes de diálogos francos estas noches por C9N. Ahí vamos a estar pendientes al arranque de este programa, doctor. Muy interesante el primer tema. De hecho, hay mucho debate al respecto y muchos comentarios también, y mucha preocupación principalmente del usuario final. Un fuerte abrazo, a las 21.00 nos encontramos aquí por el pasillo y después ya al aire. Vamos a estar atentos, Carlos, si Dios permite. Gracias a vos, gracias a Angie, gracias a la audiencia de C9N. Un abrazo, doctor, te esperamos. Bueno, como siempre, a las 21.00, diálogo franco, aquí por C9N puntualmente, y hoy vamos a hablar realmente de estos dos temas interesantísimos. Primeramente, la cuestión es esta que tiene que ver con los giros, después, obviamente, conociendo a los intendentables. Así mismo es. Vamos a estar ahí pendientes de la programación de Diablo Franco. Pasamos ahora a otra información que les parece. Vamos a hablar de esto que ocurría en la zona sur del país. Si es que un hombre fue encontrado muerto con rastros de haber sido ejecutado en la vía pública en la zona de San Pedro del Paraná. El mismo presentaba un disparo en la cabeza y la policía maneja varias hipótesis en torno a este crimen. El homicidio se registró en Guazugua, distrito de San Pedro del Paraná, donde un hombre fue encontrado tendido en la vía pública con rastros de haber sido ejecutado de un certero disparo. La policía en torno a este crimen maneja varias hipótesis. Sí, sí, efectivamente, la comisaría 49 Guazugua nos comunicó hallazgo de cadáver con presunción de homicidio, presumiblemente por disparar más fuego, ocurrido el día de ayer en hora de la mañana, en el periódico de una chacra a cinco metros aproximadamente de un camino vecinal de la compañía Tarumá, de ese distrito. Se trata del señor Mariano Vera Fernández, paraguayo, viudo de 87 años de edad, domiciliado en la compañía, o sea, en la citada compañía, sindicado como suposatores a personas inominadas. Sí, 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 así mismo, personal de esa comisaría recibió una llamada telefónica, de inmediato acudió a un lugar encontrando a una persona de género masculino tendido en el suelo, presumiblemente ya sin signo de vida y también con una herida entre la oreja y la cabeza, al lado izquierdo, con orificio de entrada y salida. En el lugar se constituyó la asistente fiscal, abogada Delfín Mentes, quien procedió el levantamiento de evidencia una vainilla servilla de proyectil calibre 32 que se encontraba a 10 metros aproximadamente del oxiso. Así también se constituyó en el lugar el médico forense Fernando Martínez, quien diagnosticó como probable causa de muerte traumatismo de cráneo encefálico severo producido por disparos de armas de fuego. Sí, sí, así mismo, ya el procedimiento ya se encuentra a cargo del personal de investigaciones, así también personal de esa comisaría ya en ese momento están buscando ya a los supuestos autores. Una de las principales hipótesis que se manejan es que el crimen se trataría de un ajuste de cuentas. Aparentemente la víctima conocía al victimario con quien se reunió en la vía pública en donde finalmente fue ejecutado. Y el supuesto autor del homicidio de la joven María Oviedo ocurrido en la organización Costa Azul de Limpio fue detenido cuando llegó hasta una comisaría a denunciar el extravío de sus documentos. Se llama Juan José Bernal y será imputado por homicidio doloso. Una semana después del crimen de María Oviedo Balbuena fue detenido el sindicado como autor del hecho. Juan José Bernal, también de 18 años. El joven llegó hasta la comisaría 12 de Asunción para denunciar la pérdida de sus documentos. Y al proporcionar el número de su cédula de identidad el oficial de guardia se percató que contaba con una orden de captura por un supuesto caso de abuso sexual en niños que data del 2019 y otra por homicidio relacionado al asesinato de la joven cuyo cuerpo fue hallado limpio. Este joven se apersonó en la comisaría en el transcurso ya siesta tarde a efecto de erradicar una denuncia por extravío de documentos. El oficial de guardia una vez constatado su número de cédula se consta que tiene captura por un hecho de abuso sexual en niños. Ya en el transcurso de la tarde, noche por decirlo así intercambió información con la gente del departamento de homicidio entonces se proporcionó datos sobre el mismo y se constata que tiene una captura por un hecho de homicidio que ocurrió en la ciudad de Limpio. Son dos casos distintos ya inmediatamente nos comunicamos a juzgados de atención permanente por un caso de abuso sexual el otro hecho ya estamos en comunicación con el fiscal de la causa para su declaración. ¿Podría reencargar la identidad? Se trata de Juan José Bernal 18 años de edad. Según datos que pudo obtener el Ministerio Público Bernal y la víctima compartían habitualmente el mismo entorno y grupo de amigos y surgió como principal sospechoso del crimen mediante imágenes que pudo obtener la policía donde se los ve a ambos dirigirse hacia donde posteriormente fue el hallazgo del cadáver. La fiscalía ya formuló imputación en su contra por homicidio doloso. Se hizo un trabajo de investigación que fue positivo donde se logró obtener varios testimonios y también aparte de los testimonios de grabación de los circuitos cerrados de la zona donde ya se observó con este joven que se iban, se dirigían hacia el lugar del hecho el día que ocurrió el hecho. Es decir, a la víctima se la ve por última vez con esta persona justamente en la zona donde ya se la llevó muerta. En la zona donde se la llevó muerta hacia la zona de Costa Azul Limpio fue con la última persona con la que se la vio. Y eran amigos, era un grupo del grupo de sus amigos de los amigos con quien ella frecuentaba. ¿Son personas que eventualmente se juntaban para consumir? Y esa es justamente la información que tenemos que son uno de los amigos del grupo con quien ella se juntaba para consumir. Se abstuvo él a declarar, se abstuvo de prestar declaración. ¿Pero cuál va a ser su decisión? Y él se va a formular imputación en contra del Juan José Bernal. ¿Para por qué calificación? Y supuesto hecho, o sea, como supuesto autor del hecho de homicidio doloso. Hasta ahora no tenemos información de que hayan sido parejas ni otro tipo de información, por lo que preliminarmente va a ser por el hecho de homicidio doloso. ¿La expectativa de fin de acuerdo? Y hasta 30 años. El asesinato de María Oviedo se habría concretado el pasado 11 de septiembre en inmediaciones de Riachuelo San Francisco, de la fracción Costa Azul de la ciudad de Limpio. Y su cuerpo fue hallado al día siguiente en horas de la tarde. Tras la realización de la autopsia, se pudo determinar que recibió más de 30 puñaladas y múltiples golpes en todo el cuerpo. Por el hecho, Bernal se expone a 30 años de condena en un eventual judicial. Además, a partir de ahora, también deberá enfrentar la causa pendiente por abuso sexual. Bueno, sobre este mismo tema también habló con nosotros la jueza Elsa Hidoyaga. Esto nos decía. Se estuvo a declarar también solamente dio sus datos personales y esta magistratura, teniendo la imputación fiscal y teniendo elementos a la vista, decretó la prisión preventiva. Tenemos varios videos, fotogramas dentro del expediente judicial realizado por criminalística de la Policía Nacional donde se le ve a este joven en compañía de la víctima ingresar al bosque y después de dos horas él mismo salió solo. ¿Y él brindando algún tipo de información, declaró? No, se estuvo a declarar en presencia de su defensa térmica. ¿A emboscada y a su disposición? Ah, emboscada. Pasemos a hablar de otra información de la última cumbre de la CELAC que se realizó en México. Nuestro presidente Mario Abdo Benítez tuvo un intercambio de palabras muy fuerte con Nicolás Maduro. Abdo dijo que su gobierno sigue sin reconocer la legitimidad del régimen venezolano, quien a su vez respondió buscado desafiándolo a un debate sobre democracia. Un capítulo aparte tuvieron los jefes de Estado de nuestro país y de Venezuela en la sexta cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, conocido por sus siglas CELAC, y que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de México, en la que varios mandatarios sentaron posturas con respecto a la situación sociopolítica de la región. En su alocución, el presidente Mario Abdo Benítez afirmó que su presencia en la cita no significaba un cambio de postura hacia el gobierno de Nicolás Maduro, que obligó a millones de venezolanos a huir de ese país. Cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. La respuesta fue inmediata. Un furibundo Maduro retó a su par paraguayo a debatir donde sea sobre democracia. Además, tenía a varios de sus funcionarios detrás que como si fuera una hinchada de fútbol lo aplaudían. Y yo le digo al presidente de Paraguay ponga usted la fecha el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar ponga usted presidente de la calle la fecha, el lugar para un debate o ponga usted presidente López Obrador y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo de cara a los pueblos en transmisión en vivo y directo en privado como ustedes quieran con respeto con respeto. A esta guerra dialéctica se sumó el presidente del Uruguay que también cuestionó no solo al gobierno de Venezuela sino también al de Nicaragua y al de Cuba dejando esta cumbre en vilo con dos posiciones contrapuestas abiertamente y que difícilmente lleguen a un punto en común con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto pasó ¿dónde? Esto pasó en Ciudad del Este, Carlos, y atención con los detalles porque realmente uno mirando estas imágenes dice qué tipo de preparación tienen los policías para que de esta manera un malviviente que estaba siendo perseguido por un hecho de robo termine escapando. Tres efectivos policiales de la subcomisaría 13 del barrio Remancito de Ciudad del Este no pudieron detener a este hombre que estaba transportando cables robados en un motocarro demostrando una falta total de preparación de los uniformados por sobre todo. El hombre saltó de su moto se sacudió y salió corriendo. Los agentes trataron de detenerlo a los gritos lanzando patadas incluso pero no pudieron ni tan siquiera correr sin duda esto hay que decir es un blooper prácticamente por parte de la policía lastimosamente que se está viralizando ahora mismo este video por redes sociales la patrullera ahí como observamos interceptó al motocarro pero el procedimiento allí ya se hizo de mala forma atendiendo a que el conductor pudo acelerar tratando de escaparse los uniformados aceleraron también la patrullera chocando con el motocarro los tres uniformados bajaron para detener al hombre que saltó se sacudió y salió corriendo escapándose los agentes lanzaron patadas y gritos pero se quedaron en el lugar sin hacer absolutamente nada al respecto de signos también compartieron estas imágenes que ven ustedes ahí a la mano izquierda de qué manera este sujeto vecino de la zona habitualmente amenaza al resto de la gente allí y vive permanentemente armado con un machete no es un machetillo machete y con una bebida alcohólica en la mano derecha así permanentemente amedrenta amenaza y vive este joven allí en la zona un joven conocido por estar en el mundo delincuencial que finalmente logró escapar de las manos literalmente de la propia policía que situación realmente lamentable teniendo en cuenta estos hechos también los videos que demuestran de que estos malvivientes prácticamente hacen lo que quieren literalmente hacen lo que quieren sin miedo a nada sin miedo a ningún tipo de detención de sanción a sus actos estamos hablando de hechos realmente bastante graves de robos y de esta situación de inseguridad que están viviendo ahora mismo los vecinos de este barrio en Ciudad del Este reiteramos esto ocurría en la zona este del país de esta manera escapan los malvivientes de los policías con el siguiente caso gravísimo realmente y es que un hombre supuestamente motivado por los celos quemó la casa que alquilaba su expareja la vivienda fue consumida en su totalidad por las llamas causando enormes perjuicios a la afectada y sobre todo a los propietarios en estas condiciones quedó esta vivienda del barrio Chipé de la ciudad de Encarnación tras un aparente incendio intencional por parte de un hombre quien había llegado hasta el lugar y por represalias en contra de su expareja le había prendido fuego a la vivienda que quedó reducida a cenizas si viste que nosotros nos separamos hace como una semana por ahí o sea hace rato ya que nos dejamos pero él estaba trabajando y después vino y me dijo que yo me iba a mudar de acá porque tenía miedo porque él me amenazó me hacía muchas cosas me dijo me amenazó todo mal y entonces yo me fui a la casa de mi mamá y él vino y quemó todas las cosas y me dijo él me llamó y quemó todas las cosas que había acá todas las cosas de mi hijo de esto yo tengo tres hijos y quemó todos los documentos no quedamos sin nada nada no quedamos ¿por qué hizo eso tu marido? ya tenía conflictos sí porque él es muy celoso y no maltrata demasiado no maltrata le maltrata a mi hijo y yo ya no aguantaba más luego porque él venía y no maltrataba y entonces yo me quería separar de él me quería ir a otro lado porque él siempre viene acá y me amenaza que me va a matar tengo todos los audios que él me envió que me va a matar sí o sí que no voy a poder vivir en paz ni una parte donde me voy y no más nunca voy a vivir en paz y yo hice la denuncia de la comisaría pero ellos tampoco no se van a buscarle me dice que se vaya a buscarle pero nunca se va y como hace mucho tiempo él siempre me amenaza él me dice que se va a suicidar me manipula todo el tiempo me manipula pero ya no puedo aguantar más porque mis hijos tampoco no pueden más ya son un poquito grandes ya no puedo aguantar ellos mismos me dicen que me separe de él porque ellos ya no pueden más aguantar porque él muy maltratador se va a hacer roja la gente ya se la recupera ya que sea un poco porque la boca ya no 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 si ahora no hay temas en la bomba por hija no es sube y coger a la hora de roga oca y bajando y jujua y más de tela oa ver más que poma de vio y que ve cuñecera y peando de coge guri orejo otro vela oa curir hoy buruka a la otro vez es supera y pues si la cuña si ve otro vez más de coger y buruka ante curia y porque vecinos pues se me en la pariente de escuela la dueña de casa ahora quedó bastante afectada y solicita la ayuda de los televidentes para poder reconstruir nuevamente su vivienda por otro lado la denuncia formada se realizó en una comisaría local y se busca dar con el responsable de este incendio intencional bueno vamos con la información desde el senado hoy habrá un interesante versus es arevalo versus fernández saben quién gana esta batalla de enfrentamiento ya lo tenemos a mariano lópez con la información mariano cómo estás muy buenas tardes hola don carlos cómo le va señor el saludo a usted a angie a todos los televidentes ya estamos instalados aquí en el congreso nacional porque en minutos más aquí en la sala de sesiones comenzará la reunión de esta comisión especial comisión anticontrabando según lo que se había creado aquí en la cámara alternativa quiero mostrarles porque hace una reunión en la que va a venir el senador martín arevalo también va a venir el director de aduanas y aquí se está justamente preparando ya todo lo que tiene que ver con los aspectos para llevar adelante esa reunión una reunión donde el senador martín arevalo por un lado tendrá que responder con lo que guarda relación con la denuncia de supuesto tráfico de influencias también la denuncia que él había presentado justamente en contra de la gestión de el señor fernández al frente de aduana eso por un lado y por otro lado lo que tiene que ver con la denuncia que había realizado el director de aduanas en contra de martín arevalo por el supuesto uso indebido de influencias entonces estamos aquí nosotros esperando a que vayan llegando los senadores que componen esta comisión especial y ya posteriormente también escuchar el descargo de cada uno carlos años y nos decían que vamos a tener acceso en el palco de periodistas para poder acompañar esta reunión vamos a ver si es que nos permiten realmente escuchar qué es lo que cuenta cada uno de ellos y te preguntarán don carlos si es que por ejemplo en este pasillo el pasillo que trae hasta la sala de sesiones tal vez se cruzan o no estas dos personas déjame decirte que tenemos dudas por qué porque al senador martín arevalo lo convocaron para las dos de la tarde mientras que al director de aduanas a julio fernández lo convocaron para las 15 horas entonces son horarios diferentes no se habla de que sea un careo propiamente porque uno se imagina ahora que ante algo que diga martín arevalo eventualmente que le pueda responder allí en el acto julio fernández y ver de esa manera como se dan las conversaciones pero han decidido organizarlo de esa manera reuniones por separado se me fue el retorno mientras espero nuevamente el la coordinación allí de producción nada más agregar otro de los detalles esta comisión anticontrabando fue creada justamente para investigar lo que tiene que ver con lo que acontece con mercaderías que incauta aduanas y posteriormente cuál es el fin que se le da a lo que tiene que ver con esos llamados a remate y compañía de diferentes artículos insumos que se realizan desde aduanas que de hecho se pueden realizar por una cuestión reglamentaria de la dirección nacional de aduanas pero que tienen también que cumplir con unos plazos con unos estándares legales y también hay formas de llevar adelante esos remates de artículos incautados en caso de que puedan volver a ser puestos a la venta patrick kemper es uno de los senadores que integra esta comisión otro de los senadores es también justamente martín arevalo también se habla de toniapuril vamos a ver si es que el senador óscar salomón presidente del congreso también acompaña esta reunión una reunión que genera mucha expectativa y acá justamente lo vemos al senador arnaldo franco está llegando también el senador martín arevalo el senador josé ledesma para esta reunión senador cómo le va buenas tardes no va a ser careo propiamente cada uno va a hacer su descargo por su lado dice que pensaba de esa metodología la comisión planteó de esa manera yo lo voy a hacer ya lo dice el jueves pasado lo voy a seguir haciendo no tengo me reafirmo en todo lo que he planteado y de la misma manera voy a hacerlo en este momento con las denuncias de gestión irregular aparentemente en aduana claro justamente tu carnal hizo un buen material que al menos a mí me aclaró bastante lo sucedido y eso es lo que vamos a tratar de aclarar a mí no me mueve ningún interés en particular estoy acá para defender los los derechos del estado creo que hubo un daño patrimonial de casi 18 mil millones 3 millones de dólares en perjuicio del estado que bien podía irse en el ministerio de salud y esto no puede quedar impune esto no puede quedar impune la gente responsable tiene que pagar con sus bienes ese hecho y es lo que estoy buscando el uso de influencia te voy a decir niego categóricamente y es una cortina de humo porque el uso de influencia es cuando yo te consigo algo y cuando vos me pagás por ese hecho acá jamás le pedí a nadie nada nadie me ofreció nada y encima el mismo dice que él no conseguió nada entonces de qué estamos hablando qué tráfico de influencia estamos hablando es la misma cosa que él me pide porque se reunió con todos los personales de aduana y me plantearon una ley en el cual tres mil funcionarios de aduana iban a ser beneficiados con las bonificaciones y gratificaciones él me plantea eso para todo incluido él está haciendo montaje el director de aduana yo creo que un montaje para desviar la atención de lo que realmente pasó un año yo te pregunto a vos si tu casa te roba vos denuncias qué haces al día siguiente te va en la comisaría te va en la fiscalía estás permanentemente para para encontrar tu mercadería para encontrar tus cosas que te robaron la aduana ni se interesó siquiera en hacer el seguimiento y mirá que se robaron tres millones de dólares un año estuvo en la fiscalía sin moverse de ese expediente entonces qué estamos hablando hablaste de las denuncias de este tema de la mercadería hablaste también del caso de julio fernández pidiendo de hacer callar algunos diputados hay algo nuevo que vas a presentar hoy si tenemos algunas cosas que queremos presentar y que son de alguna manera cuestiones que van a ir reafirmando nuestras denuncias tiene que ver con la aduana con la aduana la verdad que una investigación que estuvimos haciendo con mi abogado anoche y encontramos algo que es muy importante porque porque el directo porque es lo que dice no estaba en jical no estaba en jical da a entender que jical es la responsable de las mercaderías en custodiar y es mentira es mentira hay un contrato en donde jical le alquila ese predio alquila ese predio y él como funcionario como presidente de la aduana tenía que proveer todo lo que sea necesario para custodiar esa mercadería y otras mercaderías que estaban en ese lugar y eso de eso no se va a poder salvar con jical no hubo ninguna irregularidad mira es un contrato que se hace hicieron un concurso de precios y está ahí pero voy a mostrar hoy gracias senador martín arevalo llegando de esta manera lo veíamos a arnaldo franco también llegar senador colorado y de hecho arnaldo franco es quien preside esta comisión una comisión repito don carlos años y también anticontrabando porque lo que querían investigar supuestamente los senadores tenía que ver con el tema de qué pasa con las mercaderías de contrabando incautadas pero que su primera misión va a ser aclarar un poco de este tema de la denuncia de julio fernández martín arevalo etcétera y hablaban verdad que luego de esta reunión de comisión habrá que ver si es que por ejemplo prospera o no un pedido de interpelación contra el director de aduanas esta será la primera charla que ya también nos decían por ahí vamos a ver si viene porque puede que se conecte de manera virtual la modalidad de esta reunión será esa virtual y presencial senadores ya vinieron aquí a la sala ya viene también el primer convocado martín arevalo que creo que vino en horario don carlos era si porque para las dos de la tarde estaba convocado y luego a las tres de la tarde la presencia se espera de julio fernández bueno convengamos que tampoco muy lejos la oficina del senador con la sala de sesiones claro y tampoco está muy lejos creo la oficina de julio fernández podría no se le va a almorzar un poco venir por acá para hablar de manera presencial como es que se dice en inglés face to face cara a cara a cara con los senadores bueno vamos a estar muy pendientes presumo que como decías vos lo más probable que no haya ese encontronazo por ende se presume que antes de las 15 terminará esta reunión con arevalo que fue el primer convocado efectivamente y luego la presencia de julio fernández vamos a ver también si es que porque de hecho don carlos pareciera que va a ser un descargo donde cada uno va a venir a contar lo que sabe ya hacer ese descargo vale el juego palabras no sé si es que los senadores también van a comenzar a hacer preguntas o si simplemente van a tomar notas y serán oyentes por así decirlo para después comenzar a elaborar otras interrogantes y después recién conocer conclusiones bueno pendientes avísanos por favor a ver qué nos dice arevalo al concluir y cuál fue la el requerimiento de sus colegas gracias mariano así será señor me quedo a caminar yo de este pasillo no me muevo porque cuando salga martín arevalo y si viene el director de aduana quiero ver las miradas por ejemplo si hay un cruce de miradas así que estaremos acá pendientes señor y escuchando también atentamente lo que diga arevalo por su parte y como las caricaturas así todas esas esa mirada electrificada así entre los ojos cuando se miran ese encontronazo en cuanto a miradas pero si te es que pasa otra cosa no bueno gracias mariano hasta luego hasta luego pasamos a hablar de esta información de este hecho realmente bastante peculiar y lamentable que se dio en la comisaría segunda central de fernando de la mora porque cerca de las 4 de la madrugada se reportó la fuga de varios detenidos de una de las celdas de la comisaría los agentes lograron recapturar a cuatro de ellos mientras que uno permanece con paradero desconocido si nosotros tenemos 100 personales que está al servicio de la comisaría segunda fernando la mora de los cuales 50 está libre y 50 estaba de turno el turno estaba a cargo del comisario rubén basa que es su jefe de la comisaría y estaba también personal que es puesto calabozo a las cuatro de la mañana él su jefe baja de su dormitorio se le presenta el puesto calabozo y le acompañamos menos contando la novedad del de la noche de madrugada más o menos era y supuestamente ahí lo que ellos se dieron cuenta verdad cuando estaba viniendo parece que alguien se corrió y se fueron a verificar y ahí ya le divisaron ya y pudieron recapturar a dos personas que ya ganaron la calle y de los cuales tres lo que está todavía profundo ¿Cuántos informados estaban destinados para el cuidado del calabozo comisario? Un personal está destinado está sentado es en el libro de novedades está totalmente canalizado esa situación inclusive yo en mi administración le habilité un libro de novedades donde se anota también que quien viene a visitarle a tal detenido y demás cosas está totalmente eso documentado ¿Es un informado que estaba de turno a cargo del calabozo? ¿Estaba en ese momento? Y eso es lo que le estaba explicando estaba en el calabozo cuando bajó su jefe él se le presentó y más o menos no le acompañó hacia la guardia en eso escucha el ruido y se fueron y se dio en cuenta que rompieron uno de los barrotes y ahí se fugaron de los cuales dos de ellos recapturaron y tres estaban todavía profundo ¿Con qué habrían cortado el barrote comisario? Y eso vamos a determinar ahí yo convoqué a personal de criminalística están llegando personal de criminalística ellos no van a determinar si rompieron verdaderamente el barrote o cortaron una cerrita Bueno, en este caso ¿qué fue lo que dijeron los recapturados? Bueno, muchos de ellos dicen que están en una condición infrahumana ahí de que aprovecharon ciertas situaciones que se dieron también dentro de la comisaría recordar nada más que uno de los recapturados se trata de un peligroso delincuente sindicado de asaltar una pañalería la semana pasada ¿Cierto cómo fuiste el que encabezó en la fuga? ¿Así se dice o no es cierto? No, se van a decir para qué cosa ¿Quién me abrió la... Porque no soy yo el único que no me fui ¿Cómo cortaron la recta? ¿Cómo cortaron? Ya no se podría más... ¿Una cierrita? No tiene podrido dejar todas estas mierdas, ya no tiene podrido, o sea ¿A dónde te ibas a ir vos, José? No, yo me fui a hablar con mi familia, no, yo me entrego otra ¿Entonces tu gestión no era todo escapar o cómo? No, mi gestión era escaparme y hablar con mi familia y después... ¿Tu familia era? Sí ¿Vos has visto... No, no, no ¿Cuál es tu problema con la justicia? Un problema solamente con... ¿Por toro? No, eso... ¿Ande era? ¿Cuál es tu problema con la justicia? ¿Cuál es tu problema con la justicia? ¿Cuál es tu problema con la justicia? ¿Qué planearon, no? ¿La justicia? ¿Planearon? ¿Puedo aprovecharse nomás ya vos, que viste? Yo aproveché nomás el momento ¿Aprovechaste? ¿Quién fue el primero que salió con la justicia? ¿De qué? ¿De acá, sí? ¿Cabeza? ¿Dónde te ibas a la justicia? Acá, dentro ¿Aprovechaste nomás también, don Roberto? ¿Qué los dos salieron? Y sí, sí, está abierto ya Y yo salí ahí ¿Derecho humano? ¿Derecho humano que yo necesito? ¿Por qué la tortuga con los demás? Mirá con mis ojos, como se quedó Nos tienen piedad, ellos nos tienen corazón Nos tienen piedad Nosotros somos humanos como ellos, ¿sabes? ¿Es más que acá? ¿Quién sabe que nadie es más, nadie es más que nadie? Todos somos humanos Todos tenemos otros derechos Como persona Y en otra información personal Una tarea investigativa de fuentes humanas a cargo de este departamento, personal de este departamento, se procedió a la verificación de una camioneta que estaba siendo transportada en una grúa con un desperfecto mecánico aparentemente. Mediante una inspección ocular del interior del habitáculo del vehículo se encontró varios paquetes de presunta marihuana. Tras un estudio de campo primario se pudo constatar que el mismo resultó ser marihuana positivamente. Bueno, estamos en una etapa incipiente a una investigación y para reservar la identidad de esta persona y tratar de poder llegar a los responsables de esta carga, entonces me reservo a proporcionar esa identidad. Esta persona es oriundo del departamento de Cazapá, específicamente de la ciudad de Tabáil. Se realizó el presaje correspondiente y arrojó aproximadamente 550 kilos de marihuana. ¿No se maneja hacia dónde se dirigía? ¿En qué destino? No, ese es el procedimiento de la etapa investigativa, entonces no podemos dar con certeza, o sea, podemos dar con certeza a qué lugar se estaba dirigiendo. ¿A raíz de qué se pudo localizar el comisario a esta persona? Y fue a raíz de una tarea investigativa con fuentes humanas, realizado por personal de este departamento. Estamos hablando lastimosamente de más hechos de inseguridad y esto que se dio en una parada de buses en la ciudad de Limpio. Cuatro hombres llegaron el fin de semana a la parada de la línea 36 de Limpio y irrumpieron y directamente fueron hasta la oficina donde se estaba pagando al personal. Según los datos, se llevaron cerca de 8 millones de guaraníes y tras una persecución, dos fueron detenidos. Cuatro delincuentes irrumpieron en horas de la tarde en la parada de la línea 36 en la zona de Piquetecué de la ciudad de Limpio. Fueron directamente a la parte administrativa, ya que hoy había dinero y era el día de paga de los funcionarios. Se llevaron cerca de 8 millones de guaraníes. Sin embargo, algunos de los personales decidieron iniciar una persecución y lograron detener a una persona. Posteriormente, la policía detuvo a otro de los delincuentes. Posteriormente, se realizó una persecución y se pudo prender a dos de los supuestos autores ya camino hacia la ciudad de Limpio. Cuatro sujetos, cuatro personas que ingresaron y a dos se les pudo prender. Directamente ingresaron en el predio de la empresa a bordo de la motocicleta. Y los empresarios están haciendo el arqueo y aproximadamente se presume de un valor de 8 millones. El arma de fuego se incautó de ellos y el dinero perdido hasta el momento no se recuperó. La patrullera estaba sobre la ruta principal y también fuimos alertados por las víctimas, quienes también hicieron la persecución para lograr prender a estos supuestos autores. Uno lo aprendió es Cristian Ferreira Valenzuela y el otro es Freddy Javier Cristaldo Paneba. Todos son mayores de edad. Una de las personas relató el momento de terror y de sorpresa que le tocó vivir mientras se encontraban trabajando, porque jamás esperaron la visita de estos delincuentes. Yo me disponía a irme a mi domicilio a almorzar. Entré en el baño con mis pertenencias particulares. Tenía mi dinero, mi celular. Entonces yo no me preocupé que ya empezó el asalto allá en la parte delantera. Simplemente cuando uno de los delincuentes entró en el baño y me encañonó, me quitó mi celular y mi cartera con la plata. Y me hizo arrodillar y salió corriendo. Entonces yo salí detrás. Y he visto que se fueron corriendo y había dos personas en una moto esperándole allá. En el cuatro. En el cuatro. Se subieron sobre la moto y empezaron a correr. Entonces yo le llamo a uno de los choferes que pide su auto ahí y le dije que vamos a perseguirlo. Y le seguimos. Y aquí al cheque lo más rápido alcanzamos. Iban uno detrás del otro. De momento continúan las averiguaciones para dar con los otros dos delincuentes que lograron huir de la Policía Nacional. Y según el reporte, se llevaron el dinero de este asalto. Volvemos con la información hasta Mariano, pero esta vez nos comenta acerca de la situación de jubilados del IPS. ¿Qué pasa con ellos, con estos adultos mayores, Mariano? Sí, don Carlos. Vamos a hablar de esta situación y van a ver ustedes imágenes de las condiciones en que cientos de jubilados tenían que formar una larga fila en la oficina de la caja de préstamos de la previsional. La caja de préstamos queda sobre la calle Palma, casi Colón. Y es allí donde los jubilados asegurados que hayan retirado algún préstamo a través de la previsional pueden ir a hacer sus reclamos o eventualmente también solicitar el acceso a un crédito. ¿Qué es lo que pasó, don Carlos Angie? Resulta que mucha gente ha realizado préstamos del IPS mucho antes de la pandemia, otros en plena pandemia. Y había una medida de flexibilización que tomó la previsional, que es lo siguiente. Durante los primeros meses de este año, le descontaban al asegurado o al jubilado, principalmente a los jubilados, le descontaban el interés de ese préstamo, no parte del capital. Entonces las cuotas eran bajas. Sin embargo, eso va solamente hasta el mes de agosto. Sí, fue solamente hasta el mes de agosto. A partir de septiembre hay nuevas reglas de juego que la persona que quiera acceder a ese beneficio, a esa medida de flexibilización, tiene que ir hasta la oficina del IPS y ahí completar un formulario para ser beneficiario de esa medida de amortiguar un poco el pago del préstamo. Muchísima gente hoy lunes, desde muy temprano, fue a la oficina de la caja de préstamos de la previsional a reclamar información de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el caso de un señor, él venía pagando 500 mil guaraníes por el préstamo en los últimos meses, ¿verdad? 500 mil. Sin embargo, por el mes de agosto, le descontaron 2 millones de guaraníes, según nos mostraron incluso los documentos. Y resulta que había sido, él no sabía, ya le estaban descontando el monto total de las cuotas de su préstamo. Vamos a compartir con ustedes el reclamo que justamente hacían los jubilados y asegurados en el IPS. No, no, hay un montón de confusiones con respecto a la situación, esta es la prórroga de los préstamos. Había por la cuestión del COVID, el gobierno había determinado el año pasado de que se prorroguen las cuotas para ayudar a la gente, ¿verdad? El IPS hizo la prórroga del año pasado de las cuotas de los préstamos de los jubilados y funcionarios. Este año, de febrero hasta ahora, se hacían los descuentos del interés solamente, pero se prorrogaba el capital para pagar al final de cada crédito, a modo de una ayuda social al jubilado, ¿verdad? Que está afectado por la situación de la pandemia. Hasta el mes pasado, el descuento era para todos sin ningún problema, pero se aprobó que llegue hasta fin de año, de septiembre a diciembre, se llegue con lo de no descuento del capital. Lo que pasa es que antes, ahora hicieron al revés, antes no descontaban a todo el mundo y el que quería pagar tenía que venir acá a pedir para pagar. Ahora hicieron al revés. El que quería el descuento tenía que venir a pedir acá, que no le descuenten. Y son, según dicen, nadie sabe porque todos son, esto es así, más o menos, no hay nada concreto. Yo vine a solicitar mi estado de descuenta y para ver mi depósito de este mes, varío. ¿Tenés problemas con el tema del descuento? Sí, porque casi la mitad me descontaron. Yo tengo préstamo, ¿verdad? Y un millón setecientos solo cobrar. Y cobré ochocientos ochentas mil. Y eso vine a averiguar. Yo tuve que traerle a mi papá, mi papá estaba enfermo, mi papá casi le dio un ACV el viernes cuando vio su salario. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Sabes que en la boca todos me dicen que es como que un descuento de golpe así muy grande? Es un descuento. No sé realmente qué pasó. ¿Cómo te estoy diciendo? Mi papá casi infartó con lágrimas de los ojos. Mis hijos me tocaron mis salarios. Y viene, se llama por teléfono, IPS, no te da ninguna respuesta. ¿Por qué no comunican? ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no avisan a la presa? ¿Qué esconden? ¿Qué hacen con la plata? Ahora yo quiero saber qué va a pasar con esa plata que a mi papá le contaron. Porque mi papá vive con los justos. Él tiene un préstamo. Él tiene un préstamo. ¿Cuánto por ahí cobraba su pensión? Y ponerle que cinco él tenía que cobrar. ¿Cuánto cobraba? ¿Y ahora ni casi dos millones y medio o dos millones? ¿Qué es lo que está pasando? Y mucha atención, don Carlos, Angie, televidentes, principalmente los jubilados que tienen algún préstamo en el IPS, préstamos a los que han accedido ya tiempo atrás y vienen pagando las cuotas. Porque si usted, señor, señora, jubilado, quiere acceder a esta medida de flexibilización que iría en principio hasta finales de este año, tiene que ir hasta la oficina que le dije, ¿se acuerda? Palma, Casi, Colón. Ahí tiene que ir a completar el formulario para poder tener ese beneficio de una cuota un tanto amortiguada. El año que viene sí se estaría normalizando todo. Vamos a compartir lo que decía justamente el licenciado Federico Estigarridia de la caja de préstamos de la previsional explicando justamente el cambio de regla de juego o modalidad de cobro a los deudores por parte del IPS. Escuchen ustedes. El no descuento de capital, ¿verdad?, nace en el mes de febrero. Nosotros el año pasado, por decisión de la máxima autoridad, no se han descontado cuotas completas de préstamos. Luego, en febrero, el Consejo toma la determinación de que no se descuente de capital, solamente interés de IVA. Eso fue hasta agosto. Y luego ahora, finales de agosto, sale la nueva resolución en donde se toma la determinación de descontar la cuota normal de préstamos, capital, interés e IVA. Y en caso que el deudor considere el no descuento de capital, debe presentar el formulario. Evidentemente ahí hubo una falta de mejor comunicación. O sea, el deudor, el asegurado deudor, este formulario tiene que completar la licenciada. En caso que no quiera el descuento de capital. Se invirtió la ecuación. Anteriormente el no descuento era automático. Y ahora es a voluntad del deudor. Expresa. Así mismo. Y es un formulario por el cual el deudor solicita el no descuento de capital. Verá, sencillito, sus datos, la fecha y ya está. ¿Y eso qué vigencia tendría? ¿Qué periodo? Evidentemente ahí hubo otra... Los tiempos internos IPS son muy estrechos. Verá, nosotros los primeros días a matará para el 5 de cada mes ya tenemos que remitir el archivo de descuento de la cuota de préstamo al área de jubilaciones. Entonces el caso del señor, por ejemplo, él presentó la semana pasada. Pero cuando él presentó ya se fue el archivo de descuento. Entonces se le descontó la cuota de capital en este septiembre. Y a partir de octubre sí va a regir su voluntad del no descuento de capital. Eso básicamente es lo que pasó, ¿verdad? La cuota de préstamo es de acuerdo a los términos del préstamo en sí. A menor plazo, obviamente, la cuota es alta. Pero la porción de capital es mucho más superior al interés. Entonces, familiarizar los casos es un error. Entonces hay que ver caso por caso. Porque la señora pudo haber llevado en 36 meses y el señor en 18. Entonces, la cuota de capital de ella es inferior y el de él es superior. Por eso es complejo la distribución de cada caso de distintos. Bueno, entonces, si por ahí usted es un jubilado, tiene un préstamo y no regularizó, el lugar ideal para ir a reclamar, ver, es en la oficina del IPS que está ahí sobre Palma, Casi Colón. ¿Qué situación realmente? Porque no se avisó. Reconoció, falta de comunicación. No fue muy buena la comunicación por parte del IPS. Así mismo es. Bueno, hacemos un breve corte. Ya volvemos con más informaciones. Fíjate, 41 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital y hay un nuevo récord histórico para Asunción con esta temperatura en esta fecha. Sí, tenemos un nuevo récord de temperatura en Asunción, lo que acaba de publicar la Dirección de Metrología e Hidrología. La temperatura actual en Asunción ha superado el récord histórico de temperatura máxima para un 20 de septiembre, que era de 38 grados, 8 registrado en el año 2000. Con esto entonces se bate un nuevo récord en cuanto a temperatura máxima para un mes de septiembre y específicamente para un día 20 de septiembre. Y este nuevo récord de temperatura en la ciudad de Asunción. Sensación térmica de más de 40 grados Celsius. La humedad bastante baja del 18 por ciento y velocidad al viento a 16 kilómetros por hora del sector oeste, noreste. Lo que da evidentemente esa sensación de mucha incomodidad y demasiado calor. Así es que a cuidarse como comenzamos hoy nuestro noticiero, precisamente advirtiendo de esta situación metrológica adversa en cuanto al golpe de calor que se suele dar también durante esta temporada. Y realmente con estas térmicas así de récords prácticamente diarios no sabemos cómo vamos a llegar para el verano. Totalmente de acuerdo. Y bueno, igual importante comentarles también que para entre esta noche y madrugada de mañana se anuncia que bajaría la temperatura. Para mañana martes 21 de septiembre, arrancando la primavera, se anuncia una mínima de 17 grados. Cielo cálido y después a fresco, cielo nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas para el día de mañana. Hoy, soportando a estas horas 41 grados. Bueno, en esta noticia internacional, que en cierta manera tiene un vínculo local y tiene que ver con lo acontecido en Argentina. Una violencia en Gran Buenos Aires fue Liz, el brutal ataque de una mujer paraguaya que prendió fuego a la amiga de su ex y al hijo de dos años. Lian tenía dos años y ocho meses. Este domingo estaba con su mamá en su casa de Rafael Castillo cuando fue víctima de un brutal ataque. Una mujer los roció con combustible y les prendió fuego. El nene murió el lunes por esta mañana en el hospital Garrahan, mientras que su madre pelea por su vida en el hospital del quemado del barrio de Caballito. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo cuando Laura Abril Delgadillo, de 22 años, llegaba a su casa de la calle sudamericana al 2100, partido a la matanza después de haber salido con Agustín Sayago, de 20, que la había llevado en su moto. Según pudieron reconstruir los investigadores, Sagallo dejó a la joven en su casa cuando apareció Lix Magnolia Ortega Castillo, de 22 años, y sin decir ni una palabra, roció a Laura y alían con líquido inflamable para luego prenderles fuego. En estos videos captados por cámaras de seguridad se logra ver a Sayago en su moto, que cae por la fuerza de la explosión y luego escapa del lugar. Más tarde terminó demorado por la policía, aunque volvió a recuperar su libertad. Lix no estaba sola, según confirmaron fuentes policiales. Llegó junto a Alberto Adolfo Gerancichuk, su novio, que vio toda la escena y después la ayudó a escapar en una camioneta negra. Están acusados de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Y bueno, esta situación realmente que enluta a toda una familia en Argentina, este hecho que ocurrió ahí en la zona de la Gran Buenos Aires, es una paraguaya, en este caso, la acusada por este hecho de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Qué terrible realmente, teniendo en cuenta que el bebé ya perdió la vida y la madre está en grave estado. Exactamente, de acuerdo a la información también, ella se estaba preparando para volver a Paraguay, y aparentemente, de acuerdo a los datos, es de la ciudad de Cacupé. Ya tenía en su poder un pasaje para su retorno a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!